El duro momento de Kaleb Demasi El cantante confesó que estaba atravesando una compleja situación que derivó en que cayera en un pozo depresivo, con diversos problemas que afectaron su salud mental, aunque también afirmó que gracias al apoyo de su entorno, estaba saliendo adelante. Básicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, escribió lo siguiente Lo único que quiero decirles es que yo no la estoy pasando bien, caí en depresión enorme en la cual mi familia, mi entrenador y mis amigos me sacan de a poco. Les pido disculpas a todas aquellas personas en las que yo les fallé, o tuve un maltrato, tenía una adicción y perdí casi todo por creerme invencible. Yo solo soy un simple humano, como ustedes, y ver en las noticias que tengo el mundo en contra, no saben las ganas de no estar más que tenía. Pero yo no soy un delincuente, y las cosas que dicen están re distorsionadas, ya escuchará mi versión cuando mi equipo de trabajo se digne a armar la vuelta. Hoy, con una mano en el corazón, les digo que estoy roto y que la pasé muy pero muy mal. Me aguanté todo, de estar en un buzón, hasta que me bardeen por cualquier cosa. Yo tomé conciencia, ya aprendí, ya no quiero sufrir más, por favor. Gracias por los mensajes, me sentí solo en mucho tiempo, ahora estoy más fuerte que nunca. Guacho, los amo, se viene la vuelta. A colación de estas palabras de Caleb, en el último tiempo, quien popularizó el tema llamado Matatán, había protagonizado diferentes incidentes. Siendo los más recientes, dos accidentes automovilísticos bastante graves. En el primero de ellos provocó una fuerte colisión, que generó que el artista tenga una herida profunda en su cabeza y rostro, llegando a considerar que se había salvado de milagro. En tanto que el segundo incidente fue un doble choque en la misma noche, el primero embistiendo a un motociclista sin frenar y yéndose del lugar, y el segundo contra un vehículo. De esta manera, en relación a todos estos sucesos, fue que Caleb contó lo que está atravesando, en base a una serie de adicciones que lo tuvieron a maltraer, con la intención de poder recuperarse. ¡Suscríbete al canal!